Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el defensa brasileño Mateus Doria, jugador de Santos Laguna, afirmó este miércoles que su equipo se ha motivado para emprender una fase ganadora en el torneo clausura mexicano. Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, es hora de empezar el buen camino y recuperar los puntos dejados en casa, dijo Doria, titular del equipo que dirige el uruguayo Guillermo Almada. Doria dijo que el equipo, el cual se encuentra en la posición número 13 de la tabla general, ha encontrado integración en los entrenamientos y ha ganado confianza. Estamos bien, tenemos que mejorar y llegó la hora de hacer buenos partidos y dejar más en la cancha, llegó la hora de correr y convencer, agregó el jugador. Actualmente, Santos Laguna suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus primeras cinco apariciones en el clausura. En el ataque, el cuadro de Almada suma siete goles, pero ha recibido diez en contra y muestra la peor defensa del torneo empatado con los rayados de Monterrey. Según Doria, la idea es dar la vuelta a la mala racha y hacerlo a partir del próximo domingo, cuando recibirán a los Tigres de la universidad en la sexta jornada del campeonato. Además de estar fuera de la zona de clasificación del clausura, Santos Laguna no pudo ganarle este martes al Monterrey en el duelo de ida de la Copa MX, lo cual obligará al equipo a vencer al campeón de la liga la próxima semana, una presión adicional. Este miércoles, el conjunto comenzó a preparar el partido con Tigres, uno de los más llamativos de la sexta jornada, porque pondrá a dos de los cuadros de más rivalidad entre ellos, procedentes del norte del país. ¡Gracias!